Hoy os propongo hacer un cambio en vuestra conexión de internet para evitar los bloqueos que ponen nuestros proveedores de internet de la ser Orange o Telefónica o cualquiera de ellos a las páginas web de descargas de películas. Como sabéis, en el pasado hemos intentado entrar muchas veces en alguna de estas páginas muy famosas y aparecía el típico aviso de dominio intervenido por la Guardia Civil, etc. Realmente las páginas seguían en marcha. Lo que pasa es que cuando nosotros intentábamos entrar en estas páginas nuestros proveedores nos bloqueaban mediante DNS las IPs de esas páginas web y nosotros no podíamos entrar y aparecía dicho aviso. Pero haciendo un simple cambio en nuestra conexión de internet por un lado nos aseguraremos que siempre podamos entrar en dichas páginas y encima mejoraremos nuestra calidad de internet. Esto que vamos a hacer es totalmente legal, no os tenéis que preocupar. O sea, tú con tu conexión de internet puedes usar las DNS que tú quieras y nadie te obliga a utilizar las DNS que te proporciona tu proveedor. Por lo tanto, tranquilos. En caso de que hagáis esta modificación puedes pensar también que si luego no quisieras utilizar dichas DNS que te voy a proponer volver atrás sería muy difícil, pero la verdad es que no. Simplemente dándole a un botoncito tu conexión volvería a estar como estaba antes. Por lo tanto, este cambio es siempre para mejorar. Dicho esto, estoy en mi escritorio y para hacer el cambio lo que vamos a hacer es ir a inicio y darle a configuración. Dentro de configuración tenemos un pequeño botón que dice red e internet. Entramos en ello y aquí en la parte media más o menos tenemos una opción que dice cambiar opciones del adaptador. Hago un clic y se nos abren nuestros adaptadores de red. En mi caso tengo una conexión que va por cable que no la utilizo y tengo una segunda conexión que va por wifi. Puede que tu conexión vaya por cable, por lo tanto la que esté activa es aquella que tienes que modificar. Las dos se modifican exactamente igual. Bien, en mi caso, como he dicho, me conecto por wifi, así que me sitúo encima de mi conexión de wifi, le hago un clic derecho y en el menú contextual le voy a dar a propiedades. En el cuadro que se me abre, voy a seleccionar la opción de protocolo de internet versión 4 TCP IPv4. Selecciono esta opción y le doy a propiedades. Y en este cuadro que se me abre, aquí en la parte inferior, marco la opción de usar las siguientes direcciones del servidor DNS. Marco esta opción y simplemente tengo que decirle qué DNS quiero utilizar. Voy a promover utilizar las DNS de Google porque son muy seguras y muy rápidas. Por lo tanto, vamos a poner aquí las DNS de Google que son 8, 8, 8, 8 y las DNS alternativas 8, 8, 4 y 4. Tan sencillo como esto. Ahora le damos a aceptar, cerrar y ya hemos modificado las DNS de nuestra conexión. En caso de que no nos fiáramos de esto, tuvierais algún miedo y quisierais volver al estado anterior, volveríamos a repetir el proceso. Clic derecho, propiedades, nos iríamos a protocolo TCP IPv4 y le daríamos a propiedades. Y ahora marcaríamos la opción obtener la dirección del servidor DNS automática. Marcaríamos eso y volveríamos a tener las DNS que nos proporciona nuestro proveedor de internet. Haciendo este pequeño cambio nos saltamos los bloqueos que nos proponen nuestros proveedores. Y encima mejoramos nuestra conexión. Así que no tengáis miedo en hacer esto porque no es ni ilegal ni nada parecido. Hacemos esto, le damos a aceptar, cerrar y ya está. Ya podremos acceder a aquellas webs que han sido bloqueadas. Recordad, por favor, suscribiros a mi canal de YouTube, que siempre voy a estar publicando vídeos nuevos relacionados con el mundo de la informática y de la creación de páginas web, entre otras muchas cosas. Así que, venga, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. Adiós.